La preciosa llama el toro, no se lo dejen yo yo Hay de mandar el cepote pa' que los puedan torear La preciosa llama el toro, no se lo dejen yo La preciosa llama el toro, no se lo dejen yo La preciosa llama el toro, no se lo dejen yo La preciosa llama el toro, no se lo dejen yo Ya vivo en un jacarito por fuera de la muralla La preciosa llama el toro, no se lo dejen yo La preciosa llama el toro